¡Holís! Soy Coty y bienvenidos a un nuevo video y a mi canal Antes de empezar quería decir dos cosas, o sea en realidad tres La primera, tengo el pelo así como más de voluminoso Porque me olvidé de traer la planchita y me hice como unos mini rodetes por todos lados Para que no me quedara el pelo como todo raro, fricidado o no sé qué Me lo saqué y bueno fue como, o sea literal, todo así como boing Encima de este lado tengo más que de este, no sé, no hay explicación Acá les voy a dejar unas historias que subí a Instagram muy graciosos Segundo, que si escuchan un ruido raro o si se me huele el pelo es que me tuve que poner literalmente al lado Un ventilador porque hace un calor y si no empiezo a tener toda la transpiración acá horrible Y la tercera es que esto lo estoy grabando después, me he armado el arbolito y como un blog que grabé Y después ese blog, el hall de Falabella Pero decidí poner lo otro antes porque como que no tenía mucho sentido ponerlo después Porque en realidad todo lo que voy a mostrar ahora no lo pude poner en ese momento Lo voy a ir agregando Entonces, blog y después el hall Vamos a comenzar Este es mi comedor, ahí mini como siempre En general nosotros ponemos el árbol ahí en esa esquina, ahí Pero ahora como están todas esas plantas me parece que lo voy a hacer ahí porque es re incómodo si no Y bueno, tenemos como esa parte que es una falsa chimenea La mesa que ponemos decoración Y en esta parte, que bueno, ya hay un pinito ahí puesto que en realidad quedó Lo que ya tenemos lo guardamos ahí arriba que es de donde voy a estar sacando todo Así es, imagínense, bueno tengo que sacar todo de esta parte de acá Y el fondo está todo lo navideño así que bueno, ahora me van a ver sacándolo Este quería mostrarlo de cerca porque fue un año que no tenía mucha plata Entonces compré estas toallas y vi un tutorial de cómo hacer con estas toallas Como si fuera reno o algo así Y nada, creo que quedó re lindo y fue un regalo que le hice a mi mamá y a mi abuela Y bueno, nada, les encantó Después de haber sacado todo ya llegué a esta parte que es esta caja Ese es el arbolito y acá hay todas las decoraciones y las bolitas y todas esas cosas ¡Todo vacío! Bueno, ya terminé de sacar todo Acá lo desplegué Que bueno, en esta caja, esa Tenemos estas bolitas, las luces Otros adornos, bueno acá lo rojo como que lo vamos agrupando por colores Tenemos el árbol Con decoraciones, bolitas Y otra caja Con muchas decoraciones Lo que hacemos todos los años es como decidir de qué color vamos a armar el arbolito Este año yo quiero armarlo Con rojo Ya terminé de armar el arbolito, le saqué todas las ramas Bueno acá está Mini siempre Preparé todo lo que quiero decorar este año entonces Le voy a poner las bolitas Estas cadenas Ahí están todas las rojas y moños Y en esta bolsita que hay verdes y todas las doradas Así que bueno Ahí está todo Las lucecitas Y vamos a empezar Lo primero que pongo siempre son las luces Lo que yo hago es dejar el enchufe O sea como calcularlo a la altura que va a llegar Y ahí empezar de abajo hasta arriba Lucecitas conectadas Ahora voy a poner las cadenas Y bueno Listo la cadena Y lucecitas Y ahora pasamos a las bolitas Iba a sacarme la foto solo con el arbolito así Dorado La verdad es que se ve medio como vacío Así que le voy a poner las rojas también Ya fue Me toca decorar la parte de la chimenea Y ahí arriba Yo que voy a dejar los cuadritos Porque bueno Mi hermana quería salir Y salen todas las fotos ¿Querés que te ayudemos con algo? Sí A buscar las cosas No, no Eso no A armar algo Terminé Bueno, ahora les voy a ir mostrando Como las distintas zonas Como las decoré Así quedó el arbolito Como estamos a contraluz No se ven Estas guirnaldas verdes Las bolitas Bueno Doradas Rojas Y un moño Encontré ese papá noel Encontré como una cajita Que tenía muchos cascabeles Así que bueno Estrella Y después le puse acá abajo El besebre Y bueno Lo que les había dicho De la toalla Ahí abajo Como decoración Digamos Después para la zona de la chimenea En la parte de abajo Le puse la guirnalda Con las bolitas Como para que no quedara Solo eso En el medio acá Le armé como Esa formita Y Esas como Haciendo esa forma En el medio De este adorno Que bueno Es del hall De falabela Eso sí que me llegó Que son separados De este y este Las bolitas Y Le enganché Con los cositos de pan Acá Con los que te vienen Atadas las bolsitas Porque no tenía que matarlas Así que bueno Puse las cascabeles Y en la parte de arriba También tiene el doble El corazón De madera Que es del hall Y dos bolitas Bueno A la mesa Que tenía el mantel blanco Le agregue como Este mantel Chiquito Le cambié el plato Que era plateado Se lo cambié por uno rojo Y le puse este adorno Después acá Que tenía las velitas Le puse tres velitas Con forma de De muértago Ahí le puse El arbolito Y Esas dos guirnaldas Y el colgante Y por último En la puerta En la puerta de entrada Nos gusta siempre poner algo Así que bueno Puse este Que hasta teníamos la tachuela Porque todos los años Lo ponemos Es este Como adorno de campanas Después de haber visto el vlog Ahora sí Empieza el hall De falabela Pero antes De empezar eso Quería mostrar unas cositas Que compramos con mi mamá Estaba buscando un mantel Para navidad Algo como que fuera Más festivo Por mercado libre Encontramos un negocio Que se los voy a dejar Les súper recomiendo Que le compren Porque posta O sea no No lo hago Porque me haya dicho Ni nada Pero estoy muy feliz Con lo que llegó Nos hizo muy feliz Todos re lindos Igual las fotos Pedimos unos kits Que venían como varias cositas Que encontramos Que no solo venía el mantel Sino que venía Mantel Que este venía Liso plateado Plateado Normalísimo Es de plástico Venía este camino Que se pone encima de la mesa Para combinarlo Con el mantel plateado Así De navidad Porque encima nos copamos Y pedimos Uno de navidad Uno de año nuevo Y uno de No sé que es como Para cumpleaños Pero es muy lindo De navidad venían Las servilletas Los platitos Iguales O sea No pueden ser Más tiernos Pues no 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 Los amé Con estos vasitos Que son como Los típicos de Estados Unidos Que tienen como Las bolitas Que juegan No sé En las fiestas Y no sé qué Dijimos Bueno No lo vamos a usar Este año Nadie usa los vasos Nadie usa las servilletas Lo guardamos Para el año siguiente El de año nuevo Venía El mantel dorado Igual que el otro Pero dorado El carlinito En vez de ser negro Es dorado Para que combine Los vasitos No 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 Muy lindo Que dice Feliz año nuevo Con todo el festejo Y bueno Las servilletas Que son iguales A los vasitos Muy tierno Muy tierno Me encantó Tiene de decirles En el de navidad Vienen con las cañitas Y en el año nuevo Con las cañitas De Que son Plateadas y doradas Y en el este Como así de colores Y no solo venían Y no solo venían con eso Sino que también Venían con Un arbolito dorado Y un arbolito verde Que en realidad Tenían también rojo Y plateado Por si quieren cambiarlo Estos son como centros de mesa Son arbolitos pequeños Creo que habíamos dicho Que este iba a ser para navidad Y este para año nuevo Porque era como todo dorado Y después del de cumpleaños El mantel así Como de arpillera Las servilletas Y los platitos Así sería Para que fueran iguales Los vasitos Mantel Platitos Servilletas Los vasitos Venían con unas cañitas Así De unos sorbetes De papel Muy muy lindo Bueno ahora sí Al fin empieza El hall de farabella Bueno la primera Que es esto Que es como un set De De bolitas Como metalizada Como con brillos Y mate Y bueno ahí empieza O sea son como esos Tres tipos de bolitas Hay algunas cosas Que seguramente Van a estar agotadas Porque hasta cuando Yo me metí Para volver a comprarlas Ya no estaban En cuestión de poner navidad Y aparecen un montón de cosas Como para aprovechar Hay otras más caras Que bueno esas no Yo siempre pongo A ordenar Que aparezcan por menor precio Y en base a eso Voy eligiendo Y tengo un tope Y digo no sé No quiero gastar Más de 300 pesos Hasta ahí es donde Dijo Y bueno y voy Buscando otras cosas No sé Macetas Flores Otras cosas Como para ir complementando Que no se pasen De tal rango de precio Y si no les importa El precio Listo O sea les aparece Todo y fin Otra de las cositas Es este como Kit De tres Adornitos rojos Este si es de mi mamá Se eligió Con unas luces LED que viene en 50 Luz cálida De 5 metros 10 Lleva tres baterías Doble A Que están incluidas O sea Están ahí atrás Y son así Después bueno Ella se eligió Este camino Que es un camino de mesa Pero súper súper grande Para una mesa Que tiene ella Termina así Tiene como brillantitos Y nada Tela no sé Que tela es esta Que hace como este ruido Estoy como no sé Como adicta a lo navideño Necesito tener muchos adornitos Creo que también es como Para alegrar el momento Y esos detalles Creo que ayudan Bueno Estos son otros adornitos Que son iguales A los rojos La pelotita con brillos La pelotita normal Y una estrella Igual que el otro Igual igual Dorado Este también Se lo pidió mi mamá De Ré Es una corona Que pensó que Iba a ser más pequeña Pero la verdad es que no Está muy muy buena O sea que nos sorprendió Por el precio Que estuviera tan buena Bueno es así De plástico Después también Habían en oferta Unas varas Son estas Habían doradas Plateadas Creo que rosas Que yo me compré Pero de otro tipo Doradas Que vienen como Con varias ramas Es una sola vara Se la compré en rojo Esta Que es como la que yo digo Que yo me compré en rosa Agarrándolas Ya se me quedan todos los Bueno no se alcanza a ver Todos los brillitos En las manos Y todo lo que tengo acá abajo Que es mi cama en realidad Está todo lleno de los brillitos Es que tienen diferentes medidas O sea imagínense Donde empieza la vara Esta termina Y la otra sigue Casi el doble de tamaño Fíjense las medias Siguiendo con los adornitos También estos Doble Son dorados Y rojos Vienen seis En la cajita Después Otro es el moño Dorado Que este lo pensamos Para la puerta Son como Mini lentejuelas Y este venía En dos tamaños No me acuerdo De este cual es Es como colchadito Miren es así La parte de acá Como colchado Después Este pesebre Que es como Súper lindo Todavía no los pesebre es que eran más grandes y más realistas Pero la verdad es que a mí no me gustan mucho Me gustan más que sean como abstractos O de figurines O cosas más divertidas Con la estrella arriba La verdad es que la cara de Jesús me da un poco de miedo No se alcanza a ver ahí Pero Nada Igual es tierno Es tierno Otro son Estos adornitos Es una campana Una mano como del guante de Papá Noel Y otra campana roja Este también compramos dos Ahora no encuentro el otro Pero si teníamos dos Y dos botitas Para colgar en una chimenea Para ayudarme Todo en mi casa Que no sé si lo voy a poner ahí O lo voy a poner acá Son súper lindas Son tres de estrella Y una de corazón No sé por qué Son de tierra normal No sé si se alcanza a ver Pensamos que iban a ser un poquito más grandes Pero igual me parecen como súper lindas Otro es Estas estrellas Que estas habían un montón De diseños de cosas Había una bailarina Un reino creo Varias que venían así Como con estas burbujitas Brillantes Que son como tornasoladas Estas vienen dos Vienen dos estrellas Bueno Otra de las cosas Es este corazón de madera Que es como el que puse en el blog Que colgué Y que bueno Me olvidé de mostrarlo ahora en el haul Es como brillantina Dorada en los costados Las estrellas caladas Y bueno La campana Que en realidad no No tiene nada adentro No sé si se ve O sea no suena Después esta flor Que mi mamá molestaba Me dice ¿Dónde te vas a poner eso? ¿En la cabeza? ¿Dónde te vas a poner? Y yo no sé Mamá me gustó como adorno Así que ya voy a ver Dónde la pongo Porque la verdad es que es Una sola flor Enorme Que viene como Con este Como tul Atrás Y las hojas Pero igual me encantó Me pedí algo Que me parecía Como súper divertido Como tierno No sé Que son estos pájaros Que quería dos Por hacer como No sé Que son amigos No sé Uno No sé Qué colores Como Cobre O algo así Y otro blanco Son iguales Iguales Y vienen con un ganchito Acá Que está buenísimo eso Porque la verdad es que Si no sería como Reficit Que bueno Se engancha así Como si fuera una traba Creo que los voy a poner En el árbol Y bueno Si tienen alguna idea Donde los puedo poner También díganme Tengo que decir Que todos me llegó Súper buena calidad Y no hay nada que diga Esto no me gusta Esto se ve pedorro No sé No, no La verdad es que Todo es súper lindo Otro de los adornos Son estos caramelos Que son rojos Y blancos Vienen tres Simples Y no sé Qué más decir de esto Así que bueno Otro es Este reno Que es muy 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 lindo Hay algunas partes De las cosas Que tiene brillantina Que vienen como despegadas Como Que no tiene Como bueno En esa parte ahí Me parece súper lindo Este lo voy a poner Sigo así en el árbol Como adorno de mesa O algo así Porque me encantó Otra cosa también Que dije Esto lo tengo que tener Porque encima Justo cuando yo lo compré Estaba en la oferta Dije nada Muy gracioso Es un cascanueces Que tiene pelo Y miren la cara Se ve como medio enojado Se ve como medio enojado En dos diseños Que eran tan distintos Iguales Desde la infancia Veía muchísimo Barbecas carmeses Amé cuando vi Me pedí Igual que Estaban En el blog Que les mostré Como unas flores Yo me pedí Muchas rosadas Bueno Una es esta Que también había Muchísimas Muy muy parecidas Otra es esta Que no sé Si son diferentes O no No sé La verdad Como que esta Está más abierta Que esta Que tiene como Las bolitas Más grandes En el medio Pero Esta sí Que veo que es distinta Porque tiene Muchas muchas bolitas En el medio Que sería como Para poner así Esta Que también Es muy parecida Tiene bolitas Y hojas Pero es más alta Me encantaban Así como Para poner en un florero Y me pedí Dos doradas Que es esta Y esta Creo que una de estas Seguía estando Cuando me metí Es un dorado Como más apagado Porque había Algunas cosas Que tenían dorado Muy amarillo Que no me gustaba tanto Y este sí Me gustó más Este me pareció Tan lindo Encima yo soy Como una niña Pero de 5 años No más de 5 Porque decía Que venía con luz Es un pesebre Como abstracto Súper súper lindo Decía que venía con luz Yo dije Va a ser medio pedorro Pero no Encima viene con pilas Le voy a sacar acá El papelito que trae Listo Dos No, no, no No puede ser Más lindo A la noche Obvio que se vería mejor Lo amé Lo amé Lo amé Lo amé Lo amé Encima yo soy capaz De no prender la luz Para que no se quede Sin batería O no se arruine Esto es muy navideño Que digamos Un platito No le quiero sacar esto Porque a ver Lo dejo ahí Y se me rompió ¿Ven todas las cositas Estas que tienen acá Como pegadas brillantinas? Todo eso lo tengo En mis manos Y en la cama Y en todo el piso Es un adorno Muy lindo Que viene con esa textura Lo pienso usar así Y ponerle una velita O algo en el medio De la mesa Ahora sí Para ir terminando Pedí este arbolito Empieza como más oscuro Y va como cambiando El color para arriba Y se va como poniendo blanco Que termine con esta estrellita Vieron que le falta acá Como un poquito de blanco Pero bueno Nada Yo pensé que iba a ser un poco más alto Porque no tengo muy bien Las medidas En mi mente Que sí Hay las medidas Así que está bien Nada más que bueno Yo me lo imaginé Un poquito más alto Pero me pareció Súper súper lindo Este plato Que también lo pensé Como centro de mesa Para usarlo con el Con este platito Para ponerlo así De una velita Me gustaba como la combinación De blanco y dorado Con esas bolitas Y me gustó sobre todo El color del dorado Como que no sea amarillo Estaba en oferta Así que genial Y para terminar Dejé para el último Como lo más divertido O no sé Para mí Que es este arbolito Mini arbolito Que venía con Con estas que parecen Como orejas de conejo El moño Así Y bueno Hay que abrirle las ramas Pero Nos pareció súper lindo Bueno Eso fue todo Si tienen otras ideas De lo que les gustaría ver Otros videos O lo que sea Déjenmelo acá en los comentarios O si tienen alguna sugerencia También Cuéntenme Qué dormito les gustó más O si ustedes han comprado Algo diferente para este año Porque la verdad que Hablando con mi abuela Ella me decía Que no va a armar nada Hasta el día de navidad Y yo estoy como En el lado contrario De que me encantan Las decoraciones Estoy viendo que todos Suben muchas fotos Con moños Con el árbol Y me dieron muchas ganas De armarlo y decorar Y bueno Tener ese espíritu De alegría Y de que lo bueno Está por venir Así que Nada Me gustó eso Transmitirlo Espero que les haya gustado Si les gustó Déjenme un like Suscríbanse Y Y síganme por mis redes sociales Mi Instagram Escotiparteme Que ahí voy a estar subiendo Fotos navideñas O con los adornos O bueno Con looks Que es lo que en general subo Pero nada Nos vemos en un próximo video Adiós ¡Gracias!